Otra vez bienvenido a uno de mis cursos, ya esto tiene un nombre oficial que se va a llamar Mago Visual Homeschool Definitivamente podemos hacer muchísimos tipos de fotografías en casa Yo últimamente he convertido todos los domingos mi casa en un estudio y hemos logrado resultados super nice con todo esto que hemos ido trabajando Hoy la dinámica es un poco diferente, hoy la dinámica es con mi partner, mi socia, Vanessa que la conoce en Instagram como BifuStyles Realmente cuando trabajamos food porn es una fotografía que es muy diferente a lo que es la fotografía tradicional publicitaria o es una fotografía que tenemos que prácticamente llevar a la perfección la comida que nosotros queremos vender Entonces por eso este curso, este workshop online se llama fotografía de fútbol Por eso mismo, porque cuando nosotros queremos vender este tipo de comida que se utiliza mucho más para redes sociales El maquillaje y el montaje que vamos a hacer es totalmente diferente de quizás una hamburguesa de menú o una hamburguesa de una marquesina Por eso me enfoqué más en este estilo, que es lo que más estrende ahora a un estilo, digamos, mucho más publicitario que más adelante estaremos haciendo mucho más cursos respecto a esto Ajá, Vani, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Mis favoritos, una de mis favoritos Para maquillar vendría siendo una hamburguesa Va a ser bastante sencilla porque, bueno, hoy en día pueden tener millones de toppings Hoy vamos a hacer algo con pocas cosas Pero que se note algunos trucos que son importantísimos Para este tipo de fotografía, básicamente Hay muchos tips, tanto en esto, por lo menos en el caso de las pizzas Eventualmente haremos una, me imagino Ok Que son donde de verdad se usan muchos trucos Ok, por ejemplo, obviamente te lo pregunto a ti para que la gente que está viendo no lo entienda Porque, ¿sabes? ¿Qué es lo primordial que debería uno considerar cuando va a maquillar, por lo menos en este caso, hamburguesa? Ya cuando hablemos de otro tipo de comida te preguntaré eso Pero en caso de que vamos a otras hamburguesas ¿Qué es lo primordial? Es decir, bueno, empezamos de esta manera Lo primero es coger el pan más hermoso, ok En este caso escogimos un brioche Dependiendo del tipo de pan Este en particular tiene muchísimo brillo, por eso me gusta mucho Ok Si no, tuviésemos que utilizar algún tipo de adminículos Como, bueno, brocharlo con aceite, etcétera, etcétera Este tipo de pan tiene una densidad importante Ok, antes de que sigas mostrando Voy a hacer un cambio de cámara Para que la gente vea lo que realmente está pasando ahí Vamos a bajarle volumen a uno de los dispositivos que está dándome un eco Creo que es el de... Ok Igualmente ahorita voy a estar leyéndolos a ver qué preguntan Pero sígueme contando Ok, en el caso del brioche Es un pan que no sé si se logra ver Es relativamente firme Eso también va a depender de la cantidad de elementos que vamos a tener en nuestra hamburguesa Si es una hamburguesa que tiene muchas cosas Tendríamos que ayudarnos con una especie de emparrillado Para que el pan de abajo no se empiece a aplastar Y pierda visual al final cuando lo terminemos de armar Para la fotografía final, ¿no? Ok Este... En este caso lo voy a mostrar para que más o menos se entienda la idea Luego de esto, pues, bueno El producto que se vea lo más... O sea, lo que vamos a trabajar en el caso de la cebolla Que tenga un corte lo más parejo posible Al igual que el tomate En este caso, pues, nuestra tocineta Tratamos de hacer una curvatura que se va a ver bonita en la foto El tema de la carne va a ser interesante cuando nos toque utilizarla Pues, no siempre logramos que nuestra carne tenga el tamaño de nuestro pan Porque ella en cocción siempre va a reducir su tamaño Siempre, todas las proteínas una vez que estén bajo el efecto del calor Ella va a tender a reducir entre un 20% más o menos su tamaño Y a veces nuestro pan es gigantesco versus nuestra hamburguesa como tal Ok Aquí haciendo un cambio de cámara Voy a hacer un pequeño paréntesis Cuando nosotros trabajamos con el maquillaje Yo, la verdad, cuando arranqué como en este mundo de la fotografía gastronómica Tuve que aprender muchísimas cosas Aparte de lo que es la iluminación Tuve que aprender muchísimo con respecto a lo que es el maquillaje Muchas de las veces, antes de arrancar con Banner Que nos hemos convertido como un team En este caso Yo hacía un poco el styling de los productos que salían No todo el tiempo cuando trabajamos O sea, por lo menos una de las preguntas que más me hacen es que Si en redes sociales la comida es real o no es real Cuando trabajamos en redes sociales La comida tiene que ser por lo menos un 90% real Porque la comida que nosotros mostramos Tiene que ser lo que es el día a día Que muestra un restaurante o un chef Nosotros hemos trabajado haciéndole menú a chefs personales Hemos trabajado a gente con delivery solamente Catering y sobre todo restaurante Entonces, cuando nosotros trabajamos para redes sociales Y que eso va, digamos, de la mano con el food porn Que es una palabra bastante fuerte Pero es la realidad Porque es algo que se llama grotesco Algo que va por fuera de lo normal Entonces, la intención de esto Cuando trabajamos que sea el producto real del restaurante Nosotros lo que buscamos con esto Es que simplemente nosotros Vendamos el producto Enaltecemos el producto Para que en redes sociales sepa Ok, bueno, tú puedes pedir eso Obviamente nosotros le damos el toque mágico Por ponerle una palabra Para que nosotros nos levantemos Por ejemplo, nos ha tocado casos En donde el restaurante nos entrega la hamburguesa Que más o menos ¿Qué es lo que consideras tú Antes de arrancar una sesión de fotos Por lo menos en el caso de una hamburguesa En un restaurante? ¿Qué es lo que harías tú? Primero pido todos los elementos por separado Ok Es lo primero Porque por lo general Como ellos no tienen el conocimiento No saben qué es lo que vamos a necesitar ver A lo mejor ellos ponen primero los vegetales Después la carne Y porque no importa Es rápido Se lo vas a entregar al cliente Si estamos en el caso de un food truck En cambio cuando Estamos maquillando alimentos El orden de los factores Sí altera el producto Necesitamos que se vean absolutamente Todas las capas O sea, si una hamburguesa es para Para un menú Y lleva tomate y cebolla Se tienen que ver todos Y cada uno de los elementos Y por eso lo primero que hago Es pedir todo por separado Para armarlo nosotros Y que tenga Que sea Visualmente Que esté bien estructurada Y que visualmente A la cámara no se le pierda nada Yo considero que Antes de Obviamente una hamburguesa Y yéndonos otra vez Al tema de fútbol Una hamburguesa que se vea Grotesca Grandota Que sea bien jugosa Obviamente llama la atención Pero una de las cosas Y las experiencias que he tenido yo En restaurante Cuando no trabajaba Con maquilladora Es que yo agarraba Y cuando salía la hamburguesa No veía el contenido De cada una de las cosas Y cuando estamos vendiendo Un producto Considero que la persona El cliente El consumidor El que va a comerse eso Quiere saber Ok, bueno, mira Tiene una capa de carne Una capa de pollo Una capa de salami Queso Que tipo de queso Que tipo de salsa Obviamente no todos los elementos Se notan Pero si la mayoría Como los layers Las capas De todo Absolutamente todo Que es la idea De cuando ya hacemos fotografía Que es muy diferente A cocinar una hamburguesa Entonces Y otra cosa Que por lo menos Que recomendarías A nivel de utensilios Caseros Que podamos conseguir En algún mercado Que deberíamos comprar Antes de maquillar Bueno, para mí básico La pinza ¿Tenemos de cámara Para que vean Todo lo que está haciendo? Para mí La pinza Hay diferentes tamaños Yo particularmente Prefiero esta Porque casi siempre está Hay 17 tipos De soft Luces Trípodes Y necesitamos llegar Con una distancia importante Es mi favorita Es la más larga Los pinceles Hay diferentes tipos Grosores Hay que tener cuidado De que sean Unos de buena calidad Para que no estén Soltando los pelitos Ya que todo eso Como estamos haciendo Fotos muy muy de cerca Todo se nota Y es muy importante En este caso Lo que bueno Nosotros llamamos Flicky Flickies Uno En uno de estos Tengo alcohol Puede ser alcohol Normal Isopropílico O Licores fuertes De alto Como por ejemplo El vodka Son buenos Porque ayudan A limpiar los platos Y se evaporan Muy rápido Este Entonces No se van a notar Porque se evaporan Rápido Este otro Es una mezcla De agua y glicerina Con esto Hacemos los efectos fríos Bueno Los palillos Disculpa que te interrumpa En el curso pasado La glicerina La he utilizado Varias veces Que en el mismo En este dispensador Como yo les explicaba Casi siempre se trabaja 50% de agua 50% de glicerina A veces un poco Más glicerina Para que por lo menos En el caso De las gotas En elementos Que son bebidas Se noten Exacto Como recalco En este aspecto Este La de arriba La de arriba La de arriba Eso Es perfecto Cambiando aquí cámara Para que vean Lo que estamos haciendo acá Una de las cosas Que recalco En este aspecto Es que Tenemos que también Ser bastante minuciosos Con los ingredientes Y si estamos en un restaurante Que obviamente Nosotros nos estamos Escogiendo Los ingredientes Tratar de hablar Con el chef Hablar con la encargada De decir Oye mira Me puedes traer Lo mejor que veas A nivel de lechuga Yo sé que de repente La sacaste De una manera industrial Es un lote grande Entonces tratar De que sí Al final de cuentas Es nuestro trabajo Que siempre estamos Involucrando A veces el restaurante No ve lo importante Que es mostrar Todo fresco Todo bueno Porque Como les digo Cuando hay un trabajo De consumo masivo Dentro del mismo restaurante La de lechuga Puede estar buena Pero no puede estar verde Puede estar un poquito Más clara Igualmente que el tomate Puede estar un poco Más manzano No puede estar tan rojo Y dependiendo De lo que trabaja El restaurante Por eso es importante Que tratemos Yo les digo Yo he tenido La doble experiencia De que A veces si logro Como que la colaboración Del chef De que nos entreguen Los ingredientes Como uno dice Mira esto es lo que tenemos Y ahí es donde entra Un poquito Mucho más la magia Pero un poco De postproducción Entonces si ustedes Van a maquillar Ustedes van a comprar Los elementos Para hacer su producto Pues es un paréntesis Que hoy Como que busquen Que se vea Bastante fresco Lo mejor Mientras Tengan mejores ingredientes Van a obtener Un muchísimo mejor resultado Ok Antes de empezar A maquillar Me gustaría Escuchar Si tienen alguna pregunta Con lo que vamos A ir trabajando Antes de empezar A armar la hamburguesa Vamos a leer aquí ¿Cómo logran Esa tocineta Bonita? Eso es un secreto De la casa Pero bueno Te voy a dar el secreto Hay varias opciones Este Vane ¿Cuál es la opción Más sencilla Para lograr La tocineta De esa manera? A ver A ver Si producción Me trae una Mira Esta Básicamente Hay varias Hay varias técnicas ¿No? Una Es usar Palillos Estilo ¿Cómo se llama? Las brochetas Entonces Se entrelazan La brocheta Con la tocineta Y la pueden meter En el horno Y ella Va a ir soltando Toda la grasa Y va a tener Esa forma Esa es una De las formas Que más se utiliza Utilizar Entrelazarla Entre Entre palillos O Para tener Se puede utilizar Por lo menos Se puede utilizar Por lo menos Los palillos Los de pincho ¿No? Si exacto Los de La brocheta Se llama eso Ok brocheta Bueno Para que se vea Así más atractiva Pues Aquí estaban Hablándome del audio Por lo visto Es una confusión Si estamos perfectos Del audio Menos mal Me pregunta La iluminación Cómo debe ser Ya vamos por ese paso Primero es Vamos a maquillar La hamburguesa Y ves cómo maquillamos La hamburguesa Y después vamos a hacerle Fotos a esa hamburguesa Y cómo armamos Un poco el escenario En combinación De mis luces Una iluminación Práctica Sencilla Que ya vamos a Entrar en ese En ese tema Entonces nada Vamos a continuar acá Vamos a empezar A maquillar Esta 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 hamburguesa Ok vale ¿Cómo comenzamos? Ok Yo empiezo Por una vez que selecciono El pan que más me gusta Empiezo a buscar Cuál es el frontal O lo que vas a ver tú En su defecto Exacto No Un poquito más Acerca Muestra más a la cámara Ok por favor Ahí Ok Empezamos a buscar Cuál es La parte que más Se ve bonita Para que El fotógrafo Haga su Su súper trabajo ¿No? A mí particularmente Me pongo a ver Creo que este es El frontal Que más me gusta No tiene que ser Tan increíblemente Perfecto Dependiendo de El trabajo Que estén buscando Hoy queremos algo Que se vea Súper atractivo Que sea Que lo veamos Y digamos Nada Me la quiero comer En este instante Entonces no voy a buscar Tanta perfección Con el pan Pero si tiene que verse O sea no puede tener Magulladuras Ni nada de esto Ok Lo siguiente Que me gusta hacer Una vez que lo abrimos Que ya seleccionamos Voy a Dorarlo un poquito Sobre todo Para este borde Que si se A veces Si se logra ver Ok Eso lo vamos a hacer ¿Con qué vale? Eso lo vamos a hacer Ok Yo lo voy a mostrar Un instrumento Que en particular Lo uso mucho En este momento Yo me voy a convertir En el asistente De van Ok Ok Como pueden ver acá Se lo voy a acercar aquí A tratar de acercárselo Utilizamos una pistola De aire caliente Esta pistola Ayuda Ayuda a todo Esta Esta es una herramienta Fundamental Para trabajar Lo que es el maquillaje En muchos aspectos Pero sobre todo En este caso Lo utilizamos muchísimo Aquí te la dejo Para que tú la prendas Y no tengamos accidentes Cambiar esto Si hay que tener Mucho cuidado Porque Realmente Cambiamos la cámara Aquí para que La gente vea Todo lo que estás haciendo ¿Qué sucede esto? Colocándolo muy cerquita Y teniendo un control Bastante importante Porque quema rápido Particularmente Este tipo de panes Que tienen un contenido Ahí se va Muy rápido Tienen un contenido De De grasa Por eso se ven Tan brillantes Entonces Ella va a tender A quemar Muy muy rápido Si se logra ver Yo a todas estas Lo que quiero Es crear el borde Como cuando Uno le entregan Una hamburguesa Sí que lo rico Lo rico De la hamburguesa Es cuando Lo estamos tostando O sea que Que la ponen Como que en la plancha Y se tuesta Completamente Correcto Ahí Tiene una apariencia Muy bonita Voy a hacer lo mismo Con la parte superior Aquí ya Aquí les estoy mostrando Todo el set Para que vean Cómo trabajas tú Una de las cosas Que yo admiro Desde Bane Es que Es lo más importante Porque yo no lo tengo Es la organización Y como que Este todo Bien clean Y como estructurado Para poder trabajarlo Y no dañar Nuestro producto Porque cuando Nosotros maquillamos Una de las cosas Bien delicadas Hay algunos productos Que se le hace la foto Y al momento de moverla Se daña Es importantísimo Tener en cuenta eso Porque el maquillaje Como pueden ver Lleva su Su tardanza Este Déjame poner esto Por aquí Para que no Entonces es importante Que Que también Seamos bastante Seamos bastante Organizados Y como muy clean A la hora de trabajar Ok Este bordecito No sé Ajá Ahí estoy Este borde Parece mentira Pero sí va a generar Diferencias Si yo llego a colocar La carne de hamburguesa Unos milímetros Más hacia el centro Todo esto va a generar Apariencia De apetitosidad Que al final El maquillaje de alimentos Se trata desde eso Estamos buscando Que todo lo que hagamos Se vea súper apetitoso En el caso de la carne Bueno Esta ya tiene unos minutos Que la logramos hacer Es importante Secarla Ponerla en papel absorbente Porque Si esto tiene mucho líquido Esto se va a transferir A mi hamburguesa Y todo Influye Y se va A poner todo Como muy aguado Lo que les estaba explicando De Si es una hamburguesa Que va a tener Muchos elementos Hacia arriba Y que va a terminar Siendo muy muy pesada Yo particularmente Lo que hago Es como un emparrillado Empiezo a fortalecer Mi pan Para que aguante El peso De la carne Ok Los palillos Y las hamburguesas Son vitales No pueden faltar Jamás Ok Aquí lo que pueden ver Es unos simples palillos Sencillos Ella los va a picar Para ser claro Que no se nota mucho En cámara Porque El color del pan Ahí se ve perfecto Vean como ella los coloca Para entonces Empezar a armar Así Aunque mi hamburguesa Esté pesada El tomate La lechuga Todas las capas No me van a aplastar Mi pan Es lo que realmente Nos ayuda a armar Porque una cosa Es emplatar Por lo menos O colocar Los elementos De la hamburguesa Y otra cosa Es armarlo Como tal Para que no se muevan Porque vamos a estar Haciéndole fotos Durante un buen rato Correcto Otro elemento importante Por ejemplo Esta carne Ya que está Perfecta Para la Demostración La carne Está seca Está súper dura Muchísimas veces Esta no está Tan grave El tema De El tamaño De la hamburguesa Versus El pan También se le dio Muchísimo menos Cocción De la debida Ella seguramente Por dentro Estaba muy roja Porque mientras más Se cocina Más pequeña Se pone Y no va a cuadrar Con nuestro pan Ok ¿Qué pasa Si tenemos Ese inconveniente Que sucede mucho Del lado más feo Y que no vamos a mostrar Esto está muy desigual Yo hago un pequeño corte Ahí a ver Ok Hago un pequeño corte Para que cuando vaya A tener mi frontal Yo lo abro un poquito Vamos un poquito Más al centro Para que ellos Puedan ver El centro Ok Yo lo que hago Es que Puedo abrir mi carne Para que llegue A todos los bordes Ok Ahora para explicarle Un poco De qué es lo que Estamos haciendo acá Vane Ella lo acaba de decir Pero para no entender Un poquito más A que cuando vayamos A hacer un maquillaje La intención del corte Es que nosotros Podamos Llevar La hamburguesa La carne de la hamburguesa Al borde Del pan ¿Ves? Ella con esto Ella lo que puede Es manipularla Sin romperla En el frontal En el frontal Entonces ¿Qué pasa con esto? Que a veces La carne que nos entregan Si es mucho más grande Pues obviamente Quizás podemos jugar Algo bastante interesante Con eso Pero en el caso A veces nos toca Una hamburguesa Muy pequeña Muy pequeña Que es la mayoría De las veces En esta creo que Hemos tenido suerte Sí, sí Porque está casi El tamaño del pan Este producción Escogió muy bien Todos los ingredientes Para el día de hoy Sin embargo Lo que quiero es que se vea Él O sea Cuando lo van a ver Por la parte de atrás No van a estar Los El pedacito de carne Igualmente Eso es lo que dice Vane Tratar de siempre Conseguir el frontal De nuestra foto Eso es lo más importante Es correcto Otra cosa Por lo menos esta carne No se ve para nada Atractiva en estos momentos Porque no se ve jugosa No se ve que está recién sacada De la parrilla Lo que hacemos es Maquillarla Hay diferentes tipos de opciones Que se pueden utilizar Particularmente a mí Para las carnes Me gusta Por el brillo que aporta Me gusta utilizar Salsa de ostras Hay muchas opciones Hay veces que la mezclo Con aceite Si quiero tener una Vamos a ver si se ve Ahorita Voy a cambiar la cámara Para que empiecen a ver El maquillaje a detalle Aquí pueden ver Como empieza a agarrar el brillo Aquí yo simplemente Tenemos la luz de ambiente La luz de De ambiente Este Y con eso Con eso nosotros Este Ya puedes ver el brillo En el maquillaje Que está haciendo Vane Este Que es la idea Pues que agarre Que agarre vida La carne Por decir así Sí Que se vea Apetitosa Jugosa Eh Y bueno Ya cuando contamos Con los otros elementos A lo mejor En vivo No se ve Ni la mitad de bonita Ya cuando Mago Incorpora La cantidad de luces De De ¿Cómo es que se llama esto? De elementos de fotografía Como tal Le va Nos va a ayudar mucho Con los brillos Que Que va a resaltar Con este tipo de salsa ¿No? No hay que maquillarle Absolutamente todo Lo importante es Que por lo menos El ángulo Que el fotógrafo Desea tomar Se vea perfectamente O sea Yo calculo Como La mitad Del diámetro De la circunferencia Mejor dicho Es lo más importante Ok Ivane Y te pregunto Lo más importante O sea ¿Cuál sería para ti? Como que Ok Ya tú utilizas Esta técnica Para maquillar Por lo menos Por lo menos Si quisiéramos Trabajar con otro elemento Que no tuviéramos A la mano En un restaurante Porque Quizás En mi caso Que lo viví Muchas veces Yo no No tenía Como que Bueno Estaba haciendo una sesión De fotos Como para un contenido No tenía No tenía Carne hamburguesa Nada más Un poco En mi foto Y estoy en un restaurante Estoy trabajando En un restaurante ¿Qué me recomendarías Que hiciera? ¿Qué podría utilizar? En un restaurante Puedes pedir un poquito De aceite Lo podrías que sea Inclusive Lo mezclas con ketchup Y un toque soya Básicamente Ahí tienes Te va a generar El mismo color Soya Ketchup Y aceite Aunque ya el ketchup Te va a dar Tiene bastante brillo El aceite Te lo va a reforzar Y te va a ayudar Con el brillo Por lo menos Este Un tip Que yo podría dar Sin ser maquillador Como tal Cuando iba al restaurante Si no tenemos pinceles No tenemos nada Por el estilo Yo lo que hacía Era que pedía Pácula absorbente O pedía servilletas Y lo que hacía Es que con un envase Todos los restaurantes Tienen envases Para llevar To go De la salsa Hay parecido a esto De hecho Pero son un poco Más bajitos Yo lo que hacía Con eso Es que lo llenaba De aceite Lo hacía Como un rollito De papel absorbente O de servilleta Lo mojaba Y empezaba a darle Obviamente No es lo mismo Pero por lo menos La idea El brillo Es lo que realmente Genera hambre Eso es como Un tip Que le damos La carne seca No provoca Puede ser carne Angus Puede ser carne Guayu Puede ser la mejor Carne del mundo Pero carne seca No vende Carne seca Es una carne Que está fría Una carne Que ya pasó Y por eso Es importante Que aun si Está seca En el momento Hace la foto Aunque sea Tener unos Q-tips O tener una servilleta Lo que sea Puede resolver Por lo menos Con el brillo El brillo Representa Que está fresca Continúa contigo Es mucho más apetitoso Vamos otra vez A detalles Para que la gente Lo logre ver Otro elemento Importante En las hamburguesas Para hacer La típica Hamburguesa De queso Es nuestro queso Que es lo que Usualmente Se Estila El queso americano Ok Porque tiene Un altísimo Contenido de grasa Lo cual nos va a permitir Un derretido Perfecto Voy a voltearlo Un segundo Porque si no lo veo Aquí que estamos buscando A que por lo menos Una de las esquinitas Que el fotógrafo Vaya a tomar Caiga Ya yo aquí veo En donde va a caer Mi esquinita Muéstrale aquí a tu cámara Que estás aquí frontal Como debería El fotógrafo Estar viendo ahorita La hamburguesa El fotógrafo La va a ver Si son hamburguesas Y queremos que se vea Súper alta La va a ver Súper de frente Ok Vean que aquí En esta cámara A pesar de que no es la cámara Donde vamos a hacer la foto Ya empezamos a ver Como una hamburguesa Se empieza a estructurar Entonces esa es la idea Que esa es la parte Del maquillaje Que se vea Empiecen a verse Los elementos De lo que se está armando Por ejemplo Con el queso Yo quiero que se vea El queso Pero no me puede tapar La carne Exacto Porque si no Ya se empieza a perder Entonces un elemento Que se va a ver poco Pero tiene que estar allí Ok Yo cuando Como luego vamos a incorporar vegetales Voy a derretir un solo un toque Ok ¿Quieres decir? La pistola otra vez Pero muy poco Porque si no El queso cambia de Bueno A mí me ha pasado Que yo Yo también He querido maquillar con la pistola Y aprendiendo con eso Lo terminé quemando Entonces ¿Qué recomendación me dirías? Mira La mejor manera es No dejarlo así fijo Sino Siempre Como que Tiene golpes de calor Golpes de calor Porque esto tiende a crear El quemado Que mencionas tú Ok Ok Y no queremos esto Lo que queremos es que El queso Que caiga Cool Ahí empezamos a ver Ya ahí Se ve que La carne O sea No está pieza Hacia arriba Sino que Ya empezó A derretir Sobre Nuestra cama Todo el toque Ok 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 Perfecto Otro elemento Como digo El orden Va a depender siempre De El restaurante Que empiezo De trabajar O lo que desea El cliente Ok Ya va Espérate un momento Dani Que me dice Que este fue tu audio Déjame Revisar Si tú Ok A ver A ver acá Ok Habla ahora A ver Escuchan ahora Ok Vamos a ver Mientras estamos ahí Se bajó el audio Ok Debe ser que a lo mejor Estaba ahorita Con la pistola A lo mejor haya movido algo Pero ya le cambié El micrófono Dígame Si ya se escucha No A ella no Ok Ajá Este Ok A mí sí Ok Vamos a Entonces A Habla ahora A ver A ver Uno Dos Tres Ahora Hamburguesa 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 Estamos en hamburguesa Que bueno Tengo Esta es la hora Que pega el hambre Y creo que hacer un curso De comida Y de maquillaje Este Como que Como que no es muy buena idea Hacerlo con hambre Ok Yo creo que ya Yo creo que ya estamos listos Con el audio Mucho mejor La escuchan bien Habla ahora A ver A ver Echa el cuento De lo que estás haciendo Con la tocineta Para ver Si se escucha bien A ver Este es un elemento Bien Interesante Porque Como tenemos que usar Muchos palillos Y esto nos va a aportar Un poco de altura Que queremos que se vea Porque queremos que se vea Toda ondulada Perfecta Es importante Es importante que cuando El fotógrafo tome las fotos Y la va a hacer frontal No se vean Mi pocotón de palillos Atrás Entonces hay que Ubicarla De manera Que no se vea Solo la de adelante Perfecto Sino que la de atrás Me colabore Y que no se vea Ninguno de los palillitos Aquí me vuelven a preguntar Vane Que Que como logran La tocineta tan perfecta Va a depender del grosor Antes de freír La tocineta es estándar Esta es una tocineta normal Creo yo ¿No? Sí Corte regular Depende de Como la usan Pudieran Utilizar palillos No se si lo Esta tocineta La hicimos como Vane La hicimos en microondas Esta la hice en el microondas Porque bueno Así la hago yo Para mi casa Porque me parece Más saludable Coloco Papel toalla Y luego lo que hice Fue que La La dejé Ya en crudo Con forma ondulada Luego le pongo Otro papel toalla Sin hacer presión Y La voy cocinando En el microondas ¿Cuánto tiempo más o menos? Dependiendo del corte De la tocineta Pero unos 4 O 5 minutos Yo recomiendo ir 3 minutos Chequeamos Revisando Ok Un minuto chequeamos Porque Muchas veces La van a ver Como que todavía Le falta Pero Ella Una vez que se enfría Se pone dura Cambia la textura Entonces Si no Por lo menos esta Ya estaba bastante cerca De De que no funcionara Exactamente Entonces hay que ir Con cautela Con el tema De la tocineta Ahora Aquí Una persona pone Que increíble Comí hace poquito Y ya me dio hambre Nuevamente Con esa hamburguesa Viste Somos muy buenos Trabajando Ella es muy buena maquilladora Y logró que tú Con un live Te dieras hambre Pero El punto es Por lo menos Si te daría yo Una pregunta Ya como fotógrafo Ok Si yo te dijera Mira Vane Yo quisiera que la tocineta No se viera tan crispy Sino que se viera Como un poquito Más grasosa Como que se viera Un poco la grasa Que chorreando ¿Qué me recomienda? La grasa chorreando Ok O sea como Tú sabes que Hay tocinetas Que cuando Que existan Como que En la posición de sartén O en una plancha O sea Vuelta y vuelta Por llamarla así Muy coloquialmente Esta porque realmente La dejé más tiempo Para que se viera así Súper crispy Pero Nada Le damos menos cocción Mucho menos cocción Que ella ya se empiece a ver dorado Inclusive Nos podríamos ayudar Con un toque de Al final Como para Darle dorado A los bordes La misma pistola De calor Te puede ayudar Ok Este Pero en vez de dejar Cinco minutos Probamos con tres minutos Y la moldeamos En base a lo que queremos Cool Si no hay que darle Cocción completa Si no es necesario Si no es lo que estás buscando Porque depende mucho De lo que se esté buscando En la foto ¿No? Perfecto Ok Vamos a continuar entonces Para Para no arragarnos Con la hamburguesa Si no se la pueden comer todavía Ok Otro elemento Importante Pues Nuestros vegetales Ok En este caso Estamos usando Lechuga romana Mucho Mucho de La De las hamburguesas Es que uno llega Prueba Ve Ve si las quieres Arrogar un poquito Aquí Si usas una segunda Capa o no Este Para que no te tapa Ninguno de los elementos Es más que todo Ir Probando Si Están en un restaurante Y les traen una lechuga Que realmente Pues No es lo que deseamos Para nuestra imagen Nos podemos ayudar A nivel de cocina La técnica que es Colocarlas en agua con hielo Eso las hace revivir Súper bien Inclusive Trae más Lo que es el verde Le da mucho más frescura Mucho más frescura Y levanta muchísimo Los verdes Muchísimo Es increíble El agüita con hielo No nada más para lechuga Cualquier tipo de De hierba Cilantro Todo este tipo Todo este tipo de cosas Pues Ok Ahí Seguimos viendo Nuestros elementos Ok Siempre Cada capa que colocamos Palillo Ahí el mejor amigo Definitivamente Son los palillos Los palillos Cada capa que colocamos Palillo 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 Por cada hamburguesa Por cada hamburguesa Porque utilizan Lo que son los tomates Los manzanos Lo que llamamos manzano Lo que llamamos manzano Y bueno A veces Buenísimo Porque son hamburguesas pequeñas Y Se puede hacer ¿Qué pasa? Si tenemos en ese caso O queremos usar Aquí Podríamos usar inclusive Dos Dos No y se ve súper colorido ¿Sabes? Porque obviamente Claro Tomaste bastante en cuenta La selección de los ingredientes Y el color que está dando La hamburguesa Es una locura pues Pero en este caso De los tomates Se puede aplicar La misma técnica De la carne Lo que hacemos es Pico Como hasta la mitad No pico completo Ok Ok Lo abro Y mira ya el margen Que me va a dar Si quisiera usar Un solo tomate Sí Para que abra completamente Como la carne Para que abra completamente Y yo puedo usar Claro En este no me va a dar tanto Porque te vas a dar Cuenta El arrugadito En la foto De primer plano Si lo verías Pues Ok Pero se puede ayudar Aquí Aquí deberíamos usar Dos tomates Porque realmente La hamburguesa Es relativamente grande Entonces Nada Palillos Nos apoyamos Ok Ok Se ve súper Súper Nuestra cebollita También Es importante Los cortes Bueno Particularmente Yo soy cocinera Previo a ser Maquillador de alimentos Eso también te da Un conocimiento De que Los cortes Son bastante parejos Pero si no Se puede ir desarrollando Con la Yo voy a hacer Todo se puede ir aprendiendo Para decir Ya que hablas de eso Una de las cosas Importantes Que creo Que hemos logrado Con 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 El maquillaje de alimentos Es que Primero Cuando tú hagas foto Y tú hagas tu foto Lo primordial Es decir A mí me provoca Esa hamburguesa O Me da hambre Me gusta Es increíble Entonces Eso es una de las cosas Que cuando veamos en cámara Acaban de verlo Y ya me pusieron Que les provoque Y todo Este Ahí automáticamente Es como que Ok Me da hambre Si yo veo que algo No me cuadra Si algo no me gusta Y no Buscar solamente La perfección En la técnica fotográfica Sino que también Siempre es de hambre Esa es la parte Digamos El secreto De lo que es El food porn Como tal Ajá Aquí vemos todavía A Vane Que está ya armando Si porque está armando No con el frente Ahora si Se ve mejor Ok La limpieza Y la organización Es muy fácil Aquí hay una persona Que hay que decir Chum chum Con cada ingrediente Para que quede mejor Si bueno Eso es una maña Una pequeña maña De Vane Que se emociona Para hablarle Le estoy hablando A mi hamburguesa Le habla la hamburguesa Para que quede bonita Ok Pero ya por ejemplo La voy a levantar Ajá Miren eso Ya por ahí Tienen que estar muy pendiente Que no se vea ningún palillo O tampoco muchos huecos O muchos huecos Este Por eso es importante La forma en que se cortan Las Las cosas Pero ya ahí Ustedes no logran ver Aquí empezamos a ver La parte visual Exactamente Ya al final Por ejemplo Este es el de glicerina Este es el de glicerina Ajá Miren el tomate Si quieres acercarlo un poquito A la cámara Para que vean El tomate La luz Exacto Vean Vean la frescura Que logra Con un par de góticas De agua con glicerina Ese tomate Ok Otro elemento muy importante El pan de abajo No es tan brillante Como el de arriba ¿Qué hacemos? Ah bueno Tomamos un poquito La magia del aceite De aceite Ok Y Hacemos unos pequeños brochazos Eso les va Muchísimo más Ahí se logra mirar Digo una cosa Hoy te has destacado Más que las otras veces Cuando estamos trabajando Ay no Como sé que tienes La presión del público Qué estrés Quedó bella Súper colorida Súper colorida Vean que esa cámara Que están viendo Es la cámara del iPhone Y vean como ya Se puede lograr ver Con esa cámara Los colores Y demás También al quesito Para que también se vea Súper grasosito ¿La tocineta si te gusta Que quede mate O le pondrías aceite también? Si le pones aceite Vamos a hacerte feliz Ok Pero ¿Cuál es tu preferencia? No Obviamente si la Esta porque está Muy muy Está muy seca Si esta está muy cocida Pero Este Hay gente que asocia eso Con el crunch Ok Entonces Este Te puede servir Es dependiendo De lo que queramos lograr Cool Y aquí tenemos Una súper hamburguesa Wow Quedó increíble Esto es una de las cosas Que más me gusta hacer Ok Digamos que estamos listos Con la hamburguesa Digamos Ok Entonces Yo voy a Ay perdón Voy a hacer un cambio de cámara Para que entonces Ya en el momento que Terminemos Ya terminamos Lo que es el El maquillaje del alimento Viene la parte que es Armar el escenario Mientras ella termina de maquillar Yo les voy contando un poco Lo que decidimos Para este escenario Por ejemplo Una de las cosas más importantes De realizar Fotografía de alimento Son las texturas Y lo que le llamamos La composición Ok Obviamente Si esta hamburguesa Quedó perfecta Quedó hermosa Provocativa Colorida Si yo esta hamburguesa Yo la coloco Quizás en un Fondo cualquiera Voy a ver Una buena hamburguesa Pero Simplemente No va a lograr El mismo impacto Si lo trabajo Con un pequeño escenario Ahora Por ejemplo En el caso En este caso Decidimos utilizar Unos tablones Que no es una textura cara Yo lo que hice con esto Fue Comprar un tablón Dos tablones grandes Los mandé a picar En diferentes tamaños En tamaños iguales Perdón Y lo convertí En una Como si fuera Una mesa de picnic Ok Esa es mi intención Mi otra intención es Que esto si ya lo decidió Vane Como food styling Eso es muy importante El food styling No solamente Maquilla el alimento Sino que también decide Que plato Debería combinarse En el escenario Dependiendo de lo que Uno como fotógrafo O dependiendo De lo que el cliente Nos está pidiendo Ella decide Qué tipo de platería Se utiliza Qué tipo de textura Deberíamos combinarla Y ya yo entonces Empiezo a colocar Y empiezo a armar En base a lo que yo quiero Ver en mi cámara Entonces En este caso Ya la burguesa La tenemos listo ¿Quieres que te ayude aquí A mover esto de acá? Vamos a mover esto Para empezar a armar El escenario Voy a ponerme a mover eso Ok Vamos a salir un poquito Aquí del cuadro Vamos a dejar esto acá Tengo que dejar de ser chulo Ajá Sí, bueno Pero Se estuvo La salsa La vamos a colocar ahora Esa es la parte Digamos Food porn De todo este tema ¿No? Ahora Otra de las cosas Que vamos a trabajar Es algo sencillo Es el maquillaje De las bebidas Un maquillaje Muy básico Este va a ser muy básico El Aquí se lo voy a mostrar Aquí en cámara Estos son Hielos falsos Son hielos acrílicos Son hielos falsos Que son irregulares Que hace ver Que el hielo Normal es así Irregular También hay unos hielos Cuadrados Que también ayudan Cuando hacemos tragos Vamos a trabajar Con este Con este vaso de vidrio Ok Y Y bueno Nada Simplemente Este Vamos Esto va a ser Como que nuestro Nuestro refresco O soda Que vamos a A trabajar En el escenario Entonces Aquí Vamos a ver Que pregunta han hecho Pero el chum Es el estilo Claro Tú sabes que Ella tiene su estilo Ahí Este Bueno Vamos a armar el escenario Voy a cambiar la cámara Aquí para que vean Como vamos Y armándolo Y yo les voy También Mientras Vane va Acomodando aquí Yo les voy contando Que estamos trabajando Por este lado Bueno Mira Ya yo tengo aquí Mi sed armado Yo el curso pasado El que hice De One Light Yo les expliqué Lo que era Este difusor De acá Ok Y trabajamos Con un flash esclavo Con un flash de zapata En este caso Vamos Hoy voy a trabajar Con esta lamparita Que es Una Godox AD200 Este Este es un Un bombillo Que se le integra Él viene Una maletica Súper práctico Esta lámpara Tengo ya casi Más de dos años Con ella Súper buena Muy muy buena Tiene 200 De potencia Es una potencia Intermedia No es una potencia Full Porque en este caso Voy a trabajar Con un fondo desenfocado Quisiera no estallar Tanta luz Este Es una lámpara Que es de High Sync Para los que no sepan Que es High Sync Es una lámpara Que con este radio De mi cámara Sincroniza Con mi cámara A altas velocidades Les explico Una lámpara Que no sea De alta Sinc No sea High Sync Esas lámparas Cuando pasamos De una velocidad De 1 250 La luz No llega A la misma velocidad De lo que cierra La cámara Entonces obviamente La iluminación No es la correcta En este caso Este tipo de lámparas Que aparte No es costosa Con estos radios Son High Sync Son de alta sincronización Y cuando yo logro Quiero desenfocar Para darles un pequeño Paréntesis Si yo quiero desenfocar Obviamente tengo que abrir Mucho mi apertura Mi apertura Va a ser una apertura baja Y teniendo una apertura baja Pues obviamente Entra mucha luz A mi cámara Si yo pongo Una luz De una potencia De 500 De 600 Que es la otra Que yo tengo Obviamente Posiblemente Me va a estallar Mucho la luz Entonces voy a tener Que estar Trabajando mucho Con una velocidad Muy rápida Que aunque las dos lámparas Sean de High Sync Pues yo lo que quiero Es tratar de No cerrar tanto Y poder ver un poquito El desenfoque De mi background Que en este caso Te lo voy a mostrar Para dárselo a Vane Este va a ser El background De lo que va a verse De fondo De la hamburguesa Entonces te lo voy a dejar Por aquí a Vane Para que lo coloque Lo que lo he levantado Porque el ángulo Va a ser completamente Directo A la hamburguesa Prácticamente un ángulo 90 grados Este Con el Con el adaptador Que ven allá Con este flash Voy a adaptarlo allá Y lo manejo con el radio Y lo manejo con el radio Es inalámbrico Este flash Super práctico Muy cómodo Lo recomiendo muchísimo Este Espero que Godox Algún día me pague Por recomendarlo Tanto Este Y la verdad Es una opción Muy buena Muy buena De trabajar Ok En este caso Voy a trabajar A una sola luz Ok Voy a cambiarle Voy a cambiarle un momento La cámara Para que vean Todo lo que vamos a realizar acá Ok Denme un momentico Ajá Vuestra Eso lo vamos a utilizar ¿Cierto? En teoría Si queremos Ok Si queremos Pudiéramos Perfectamente Ok A ver Como otro recurso Ok Ajá Ya que estás armando Ahí, Juan Estás en cámara En vivo Del set Explica un poco Qué es lo que vas a hacer ahorita A ver Mago por lo general O el fotógrafo Con el que están trabajando Nos indica Qué ángulo Vamos a querer Trabajar en la foto Él va a tener una visual Prácticamente Todavía no No he cuadrado la cámara Ok Ya voy a cuadrar Como de 90 grados ¿No? Sí Yo quiero trabajar 90 grados No completamente Pero sí voy a picar un poquito Ok Este Ya voy a mostrarte Y vamos a hacer El Vamos a trabajar Con un tethering Lo que estábamos Hablándole otra vez Voy a cambiar la cámara Para que ahora hablemos De este lado Ok Estamos acá Ok Vamos a subirlo un poquito más Para vernos Ok Ahí ya Ahí nos vemos Perfecto Ok Ok Vamos a trabajar Con un tethering Que es con el cable Ok Que es el cable En mi caso Es USB-C Va con mi computadora Y voy a trabajar El tethering Para poder trabajarlo En Lightroom Y ver La foto que voy a realizar A diferencia De mis otros cursos Yo después de hacer La fotografía Edito la fotografía En este caso solamente Le quería mostrar Cómo hacer el maquillaje Y cómo lo ilumino Ok Que ya vamos a ir a ese paso Y vamos a ir viendo Cuál es la mejor fotografía Vamos cambiando escenario Y así logramos Cómo logramos Esa fotografía Entonces vamos a ver Acá Tengo algunas preguntas Vamos a cambiar la cámara Vamos a ver Mientras Vane va cambiando todo Ok Tengo unas preguntas acá ¿Se puede hacer footporn Con un iPhone XS Max? ¿Qué iluminación Recomiendas para celulares? Mira Sí Sí se puede Se puede hacer mucho La iluminación Luz natural Puede funcionar bastante bien Con algunas técnicas De reflejo Es decir Para poder Rebotar luz Eso De hecho Es uno de los cursos Que vamos a hacer Vamos a maquillar Para hacer una sesión De foto completamente Con un iPhone Este Y eso es Lo que queremos hacer Pero sí lo podemos lograr Pero fácilmente Genial Aunque en el pasado En lo personal Buscaba no maquillar Tanto dado Que me gusta evitar Las fotos tipo McDonald's Que lo que ves No es lo mismo Que te venden Por ende Me gusta que lo que Se vea el cliente Sea lo que se disfrutará En vivo Sé que es un tema Más dependiendo Del restaurante Por eso Como te decía hace rato Es un tema Es un tema Bien extenso con esto Te explico por qué Yo sí Pienso igual que tú Pienso que hay que vender Lo más real posible Nuestro Nuestro producto Sobre todo Lo que va a ofrecer El restaurante Aquí en la ciudad de Miami Las personas ven las redes sociales Y llegan y dicen Ok mira yo quiero Yo quiero hacer un Este Yo quiero este plato Se meten en Instagram Y dicen yo quiero este plato Quiero hacer esto Y eso es importante Lo que pasa es que en el caso Del maquillaje Raúl Por lo menos en el caso Del maquillaje en restaurante Es bien práctico Trabajar Acomodar Ese producto Que Ese producto Que se va a ofrecer Porque como te digo Por lo menos Me pasó Me pasó un restaurante Con 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 sushi Que le pusieron Tanta salsa encima Que no se entendía Si era un sushi O un perro caliente Entonces obviamente Teníamos que armarlo E igualmente Al estilo Que provocara Pero le iría a mostrar Si tiene un tempura Si tiene que llevar adentro Ok La otra pregunta Supongo que depende Del restaurante Y lo que se quiera transmitir Pero hay muchos restaurantes Que sirven así Elaborados No Muy pocos Vuelvo y te repito O sea Ellos Obviamente por la rapidez Por la premura Y por entregarle rápido Al cliente Pues simplemente No O sea No le entregan Tan perfecta Lo importante De esto Es que Nosotros busquemos Mostrar que ingredientes Tiene Que se vea atractivo Y se vea sabrosa Y no Juro tiene que verse Tan perfecta Para foodporn Que apertura Bueno Apertura Y velocidad Recomiendo Ahorita vamos a empezar A trabajar en eso Yo voy a bajar A una apertura Por lo menos De De 4 Quizás Para no bajarla 2.8 Completamente Mi lente Es 2.8 Un 100 macro Vamos a Porque quiero desenfocar El fondo Pero tratar de no Que quede tan desenfocado El producto Porque realmente Queremos que también Tenga una buena calidad Y la velocidad Pues vamos a manejarla En base a la luz Y sobre todo También el ISO Vamos a ir viendo Como lo vamos trabajando Con celular Se puede también Usar el aro de luz Digo Si es de noche Y no tengo Natural Si Si lo puedes trabajar Pero el aro de luz No lo pongas nunca De frente Al producto Imagínate que En este caso Tienes Ves Al lado Por lo menos Donde ves el soft Que ves allá Ok Ves mi mano aquí Señalándolo En vez de poner eso Si no lo tienes Colocas El aro de luz Y si puedes ponerle Enfrente Un difusor Que se venden Con el rebotador 3 en 1 Le pones ese difusor Enfrente Y ya tienes esa luz Y con eso Lo puedes lograr Me preguntaron Sobre los hielos Hielos se consiguen En Amazon Yo los compré En Amazon Ahí se lo consiguen Si no tengo hielos sintéticos Y estoy en el local De clientes Live action Que recomiendan Para la fotografía La bebida Hermano Darle rapidez Porque la bebida Se te va a guardar Muy rápido Me ha pasado muchísimo Eso no No tengo O sea No hay problema Con eso Pero Si no los tienes Ojo Les doy una anécdota Yo en los restaurantes No Del todo Yo no Yo no utilizo hielo falso Lo utilizo más que todo Cuando hago campaña Porque es un tema Con los tragos Que maneja El cliente Ok Usas un focal fijo O variable En este caso Voy a trabajar un 100 Macro fijo Obviamente Este Me encantan los lentes fijos Y sobre todo El 100 para el invento Es una locura Así que nada Voy a Voy a cambiar Voy a hacer el setting Y voy a mostrarle Más o menos Como va Funcionando todo En Lightroom Yo para Haciendo el tethering Si no saben Lo que es la palabra Tethering O no saben Lo que es eso Pues es Cuando hacemos Transferencia De nuestras fotografías A la computadora A través de un cable Un cable Que se llama Tether Tool En este caso Yo estoy trabajando Con el cable De mi cámara Y podemos hacer La transferencia Directo a la computadora Y podemos ir visualizando Cuando trabajamos En trípode Entonces Vamos a Aquí Voy a hacer Una primera foto Solamente por Testing Para ver Ok Y les voy a hacer El cambio De cámara Ok Les voy a mostrar Un poco Lo que tengo allá En otro ángulo Ok Trabajé aquí Un Una Esto es una bandeja Sencilla Simple La utilicé De hecho En el curso pasado Para que Lo podemos conseguir En cualquier lado Tenemos nuestro vaso De vidrio Todos tenemos Vaso de vidrio Obviamente Lo de los hielos Como les digo Si no tenemos Hielo sintético Podemos armar El escenario Primero Ya de luego Que tenemos Armado nuestro escenario Iluminado Y toda nuestra hamburguesa Podemos agarrar Hielo real Colocamos el hielo Echamos el refresco O la soda Y lo ponemos en el lugar Y empezamos a fotear La diferencia Es que posiblemente Vamos a estar Haciendo ese cambio Constantemente Porque eso se va A poner aguado Y Bane Este Cuéntanos Bane Que hiciste esto aquí Como por qué Definiste este escenario Yo voy yendo a la cámara Bueno En el caso De las hamburguesas Esta no va a tener Ningún acompañante Cosa que también Es importante E influye muchísimo Porque Si tuviéramos elementos Como papas fritas O lo que sea A lo mejor No se coloca Tan en el centro Buscamos la forma De darle De dividir el protagonismo A mí en lo particular Las hamburguesas Me parece Que van muy bien Con elementos De madera Porque Se resalta Te hace sentir Que estás Como Tiene como Elementos De Campestres Por decirlo De alguna forma Y me parece Que se resalta Muchísimo Aparte De que tenemos En este caso Colores Bastante Tenemos el verde El rojo El morado Que son importantes Con el tema De La utilería Adicional Podemos probar Yo estaba probando Con otro Otro tipo De pañitos El maquillador Por lo general Nosotros tenemos Una caja Con diferentes Tipos de servilletas De tela De manera Porque A veces Tenemos una Tenemos una Idea De que No mira Esto lo quiero Colocar Con azul Marino Y no funciona Necesitamos Tener las opciones Para ver Que Que sirve Ok Les cuento Bueno Esa es la desventaja De estar en live Pero bueno Como ven No es nada Actuado Y todo Estamos haciendo el momento Para que vean Que si podemos lograrlo Les muestro Estoy en la cámara Ya Y Yo trabajo Un esquema Voy a trabajar Hoy un esquema Sencillo Para Bueno En el caso Que muchas personas A mí No tengo Tres lámparas Cuatro lámparas Cinco lámparas O lo que sea Y Es una de las cosas También Cuando yo empecé A estudiar Esto Yo decía Ok Que cool Lo que me están Enseñando Pero Concha Este Yo no tengo Esa cantidad De equipos Yo tengo Mucho menos Equipos Quisiera saber Cómo puedo lograr Cosas Con menos Equipos Entonces Eso es una De las cuales Siempre me he enfocado En estos cursos Entonces Les explico Trabajo con mi soft Lo voy a trabajar Rectangular En este caso Porque quiero que la luz Vaya completamente recta Y sobre todo Si es un vaso Con mayor reflejo Se vea el reflejo Completamente recto Si no trabajo Un octavox O de repente Por eso te digo Que en el ring light Le coloques un difusor Para que no se vea Un aro de luz En el reflejo del vidrio Entonces Yo lo que voy a hacer Es colocar mi lámpara Completamente Digamos 90 grados A la izquierda Estando yo aquí A la izquierda De mi hamburguesa No porque La gente piensa Que los alimentos Se eliminan De frente En 45 grados Como se ilumina Un portrait Un retrato Y no La comida Cuando Les voy a mostrar Cuando la comida Se coloca La luz De manera frontal Se ve muy plana Y no tiene textura No tiene volumen Y el no tener volumen No provoca Entonces una foto Que simplemente iluminas Pero no Logras como tal Digamos El impacto De lo que es Que se vea La profundidad De nuestro elemento Luego Tengo esto Que lo he mostrado A par de veces Esto es una Cartulina reflectiva Ok Este va a ser Mi rebotador Lo puedo trabajar O en blanco O en reflectivo En este caso Va a ser reflectivo Una pinza Que yo la compré En menos de un dólar La coloco En contra De mi luz Es decir Si yo tengo Mi luz 90 grados Simplemente Acá La coloco Para que Van a ver ahorita La diferencia Yo tomo la luz Obviamente va a quedar Oscuridad aquí Y sombra Esto lo que va a compensar Es la luz Vamos a arrancar Con eso Para que lo veamos Entonces voy a compartirles Voy a compartirles La pantalla Ok Y aquí tengo La error Voy a ir a la error Vamos a Hacer la primera foto Ok Estoy Estoy súper No porque estás Súper No Aquí Aquí Ok Estaba Era El programa Ok Aquí Tengo que hacer Varias preguntas De arrancar ¿Cuáles serían Los Los Atresos Básicos Para la fotografía De alimentos No sé Que es Atresos No sé si son aderezos Pero es Accesorios O accesorios Bueno mira Ya Vale lo explicó Anteriormente De lo que es La glicerina El aceite En el caso La hamburguesa La salsa de ostra Este Eso ayuda muchísimo La luz La dejas así de lado Y un poquito Detrás de la hamburguesa Es lo que acabo de explicar Ok Este Hace excelente Tim Muchísimas gracias Gracias Ok Vean que en este caso La luz de la hamburguesa En el lado derecho Que lo estoy viendo En su pantalla Vean que es donde entra la luz Tengo completamente Una sombra a la derecha Ahorita lo primero Que voy a hacer Es encuadrar Mi plano Para saber Que es lo que le voy a mostrar A mi food styling Y lo que yo quiero hacer Por lo menos En este caso Yo tengo un plano Donde el vaso Se ve muchísimo más grande Que la hamburguesa Y la idea No es esa Y por otro lado Cuando trabajamos Food porn No dejamos tanto Vacío En nuestra foto Entonces aquí Yo me voy A acercar Ok Le voy a dar Un pequeño split De cámara acá Que ya lo tiene Ok Creo que están viendo Todo exactamente Vamos a cambiar De cámara Este A esta Ok Voy a hacer un share screen Aquí Pueden ver Lo que estoy haciendo Ok Vean que Me estoy acercando Acá bastante Déjame mover acá Mi pantallita Para que no Se vea No dañe la foto Ok A ver que pregunta Atrezo herramientas Ok Bueno ya les expliqué Pues varias herramientas De 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 Ostras Entonces Esto es un lente Macro Que obviamente Me puedo acercar Bastante Vamos a ver Lo que me puedo acercar Para lograr Un poquito Más de impacto Vean Como la foto Que va a mostrar En el Lightroom Ahora Ok Ven que Este Es una foto Que estoy jugando Bastante cerca Este Vamos a Ya empezamos A ver Los detallitos Ok De todas maneras Voy a alejar un poco Voy a buscar A la cerca Voy a alejar un poco Y Voy a Levantar un poco El plano Para que sea La hamburguesa Completa Y pueda ver Mi refresco Atrás De hecho El refresco Podría ir un poquito Más atrás Vane Si Para que se vea Más pequeño Ahorita No estoy iluminando Completamente Ok Este plano Me gusta bastante El foodporn Una de las cosas Elementales En foodporn Es Los close up Los close up Ayudan muchísimo Entonces Vean Que tengo La luz De un lado Entonces Que voy a hacer Yo ahorita estoy trabajando A 5.6 De apertura Estoy trabajando 100 de velocidad 1.100 de velocidad Y 100 de ISO Y tengo En Godox La velocidad Las potencias Van De 1.128 Es la potencia Mínima Y 1.1 Es la potencia Máxima En este momento Estoy en 1.4 Pero Yo quiero ver Un poquito más De los elementos De mi exterior Lo que voy a hacer Es bajar la potencia De mi lámpara La voy a bajar Por lo menos A 1.64 Bastante baja Y voy a Sacrificar un poco Mi ISO Lo voy a llevar A 400 Ok Y le damos clic A ver Y empezamos A ver un poco más Esta fotografía Ok Yo podría De repente Puedo bajar velocidad Porque estoy en trípode Y cuando yo bajo velocidad Le estoy permitiendo Que me entre Mucho más velocidad A la A la A la A la foto Pues A la cámara Entonces voy a bajarlo A 1.50 Tomo otra vez La foto Vean que Tengo un poquito Más de luz No he puesto Mi rebotador Ya empiezo a ver Todo el escenario A mi alrededor Ok Y lo que voy a hacer Ahora es Simplemente Colocarle Mi reflector Acá Vamos a ponerlo Al otro lado En la pinza Ok Ahorita les voy a cambiar La cámara Para que vean Porque ya Después Le tapo Completamente La La visual De De la hamburguesa ¿Cómo compones La foto Para cuando La cortes De De 4 A 4x5 De Instagram Y no se dañe El concepto Mira Yo no Yo primero hago La foto Obviamente Si yo sé Que voy a cortar Yo le dejo Un poco De vacío Pero en este caso Yo La puedo montar En Totalmente square No 4x5 Pero si la puedo montar Totalmente square Y tengo El impacto De la hamburguesa Porque el refresco No es lo que yo quiero vender Yo quiero vender El hamburguesa Ok Les voy a cambiar La cámara Para que Para que vean Entonces Un poco Lo que voy a hacer acá Ok Vamos a Compartir pantalla Otra vez Ok Y vamos a Seguir aquí Iluminando Vean que Ahí Vane Está Arreglando La hamburguesa Claro porque una vez Que ya yo veo En cámara Con más detalle Ya yo sé Que se me está Escondiendo un tomate Que Deberíamos sacar Un poquito Y entonces Empezamos a Arreglar Detallitos Por ejemplo Ahorita tenía La tapa De la hamburguesa Se me estaba Yendo hacia atrás Ok Estaba haciendo esto Que hice Agarré un palillito Nada más Que medio Agarre Para Poner Un poco más pareja La tapa de arriba Y que no se Viera caída Ok Mira Me preguntan aquí Que Que hay del uso De la salsa Ya la vamos a colocar Ok Ya Primero iluminamos Primero armamos Todo nuestro set Y después empezamos Como a dañar Nuestra La salsa es lo último Nuestra Como nuestra La hamburguesa Porque ya Al echar la salsa Prácticamente Es nuestro Last shot Podrías trabajar Con un lente 50 mililitros 1.8 Si por supuesto No hay problema Lo único que Bueno Posiblemente Vas a tener Que alejarte Un poco Pero Ya necesitamos Trabajando Una foto Con un megapíxel Alto Una foto Que es en alta calidad Si la vamos a trabajar Para red social Lo que simplemente Hacemos un acercamiento En postproducción Y listo Voy a seguir Con ustedes Entonces vean Esto acá Con el reflector Vean como cambia La hamburguesa Completamente Vean que Está más iluminada Ok Y les voy a explicar Lo que yo le estaba diciendo De la iluminación Lo importante que es Cuando Cuando estamos Cuando estamos haciendo Fotografía de alimentos Por ejemplo Vamos a esperar Que van a terminar Y para mostrarles Si yo me voy Totalmente 45 grados Casi frontal A mi hamburguesa Ok Como si estuviéramos Iluminando un retrato O haciendo fotos Digamos A un elemento O un producto Y yo le doy Clic acá La iluminación Va a hacer Que mi hamburguesa Se vea Muy plana Es decir Aquí estoy 45 grados No es tan grave Ok Pero si me voy Completamente plano Aquí voy a moverme Acá para que lo entiendan La iluminación Frontal A mi Hace que Por lo menos Vean el área del pan La pueden ver Que es como Como muy pálida Muy plana En cambio Si yo me voy A la foto anterior Yo me voy Voy aquí A la foto anterior Vean que Tengo más contrastado Todos los elementos Ahora me voy A ir otra vez A mis 90 grados Ok Posiblemente Algunas personas Ven esta foto Y dicen Wow Está bonita Bastante luz Pero no Siento que la luz Tan plana Hace que el elemento Se vea muy Se vea muy plano No tenga volumen No tenga un contraste No provoque Dependiendo del gusto También de cada fotógrafo Pero esta es la iluminación Que yo recomiendo Ok Completamente 90 grados Un reflector No le pongo Otra lámpara Al lado Porque Dos cosas Una Porque simplemente Yo no No quiero que Igualmente quede plano Si yo le pongo Una luz de un lado Te voy a explicar Desde acá Si yo coloco Una luz Igualita a esta De este lado Se va a encontrar La misma luz Entonces ¿Qué pasa? Teniendo la misma luz Lo ilumino Perfectamente Pero no tiene Una sombra Un contraste Entonces ahí entra El dilema ¿Qué es lo que yo quiero? Los contrastes Y las sombras Son lo que ayuda A que le demos realismo A nuestra fotografía Y provoquen Porque El ojo humano Está acostumbrado A ver Los elementos Con sombras Con luces Y con profundidad Si le damos Simplemente Porque queremos iluminar Lo que vamos a hacer Una foto 2D No tiene profundidad No es el 3D Lo que ve el ojo Lo que impacta realmente Entonces por eso Yo lo que Cuando aprendí a hacer Fotografía de alimentos Lo primero que busco es Que tengas ese contraste Luz y sombra Para que tenga volumen Se vea voluptuosa Y pueda lograr realmente La realidad De esa fotografía Entonces Ok Yo considero que está lista Podemos integrar La Coca-Cola Obviamente en el espacio Que tenemos a la izquierda Que tenemos a la izquierda Blanco Va a cambiar A un poco más oscuro Me va a contrarrestar Un poquito Ese vacío que tengo Obviamente Lo tengo bastante desenfocado Porque como les expliqué Yo quiero Es que mi vista Y la vista De mi consumidor Vaya Netamente A mi hamburguesa Entonces Como veo Aquí me gusta Obviamente yo la puedo Con postproducción Yo puedo levantar Esa hamburguesa Al máximo Pero Lo que quiero es En este caso Es Lograr Ya tengo una iluminación Bastante Bastante clara Por ejemplo De repente Vamos a probar una cosa Vamos a acercar Un momento A ese refresco Para ver si logran Ver las gotas Que acabas de hacer Al lado de la hamburguesa O vamos a acercarlo A la cámara Porque realmente El refresco No es lo que No es mi protagonista Hoy Vean acá Vean A ver si lo logran ver Este Aquí van a ver Las gotas ¿Ven? No está nada frío Y las gotas Con la glicerina Es lo que me ha dado El impacto De que esto Está frío ¿Ok? Vamos a volverlo a hacer Vean que lo agarramos Siempre por el lado De arriba Por la parte de abajo Porque no queremos Que los dedos se marquen Y menos cuando ya hicimos El maquillaje Entonces nada Aquí tenemos Nuestra foto Tomamos otra foto Nos gusta el escenario Yo de repente Vamos a Voy a A bajar un poquito De la velocidad Voy a bajarlo A 1.30 Para agarrar Un poquitico Más de luz Mucha luz Voy a subirlo A 1.40 Exacto Vamos a retocar ahí Lo que habíamos hablado De la Del huevo No va a ir ¿No? No Lo podemos intentar Porque es un elemento Muy importante A la hora de hacer Food porn Cuando se realizan Las hamburguesas Que tengan huevo Te llaman Postura de gallina Que cuando se le revienta La amarilla Hace que se chorree Completamente Más en combinación De la salsa Crea un elemento Muy food porn Ya lo teníamos por ahí La magia de la televisión La magia de los minutos Ok ¿Qué recomendación das A la hora de colocarlo Vane? Bueno Primero que La cocción Es la más importante Realmente Que saber Este Es el único Que teníamos Así que No es que está Perfectamente redondo Pero va a estar tapado Con la tapa Así que No me preocupa tanto Ok Ok Al final Lo que es importante La amarilla Tiene que estar Igualmente Esa amarilla Se va a ver Destrozada Sí Pero ella tiene que estar Blandita Blandita Ok Y bueno Si lo voy a colocar aquí O sea Prácticamente como Para que veas Como queda Si se ve Pero si Coloco por completo El pan Se va a reventar Y no Porque aparte de eso Tengo que reventarla Hacerle esto Para que Lo que sea que vaya a gotear Gotee hacia adelante Ok Vamos a hacer algo Voy a hacer un cambio de cámara Para que vean Voy a cambiar En la cámara Que tenemos En movilidad Encima de mi cámara De estar tomando la foto Para que la gente vea Exactamente lo que tú Estás haciendo Sí Vamos a cambiar aquí Realmente Vamos a ponerlo Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacer Una mani ahora Aquí con esto Si no Le hacemos Un mini huequito Ok Igualmente creo que Lo mejor va a ser Que yo la agarre aquí Para no estar inventando Tanto Ok Yo voy a hacer El cambio de cámara Para que la gente vea Ok Ajá Ok Lo más importante Cuéntales aquí Es que la amarilla Este Este Súper blandita Lograr Lo más parejo posible Por lo menos Este es el lado Más parejo Esto está horrible En la parte de atrás Gracias a Dios No se ve Ahora lo podríamos Cortar con tijera ¿No? También Sí Claro Esto Porque realmente No se va a ver aquí Pero pudiéramos Arreglarlo Vean acá Qué rico se ve Esto Esto se ve Increíble Esto porque realmente No se va a ver Déjame saber Si se ven Todas las Ya lo vamos a ver En cámara Ok Ok Ahí como para que No sé Puedes tomar una foto Mirar Yo voy a tomar la foto Aquí hacemos Screenshare Ok Déjame Mejor puedo cambiar Acá Y hacemos Screenshare Perfecto Si me puedes Colocar esta cámara Voy a colocarla Por acá Ok Vamos a ver Listo Entonces vamos a tomar la foto Sí porque con esta cosa No se ve Ok Creo que me moviste Un poquito Vamos a echarle Un poquito Para No No ha tocado Eso Si no ha tocado Ok Yo creo que me acerqué Vamos a Ok Entonces ves Ya ahí Se ve medio chuequito Ajá Se podría trabajar Con un 18-5-5 Oye Ahí sí te diría Que va a estar complicado Lograr De que puedes Puedes Pero va a estar difícil Lograr El objetivo Que es Este Que es Lograr La ausencia De profundidad de campo Que es el desenfoque Entonces Ahí creo que va a estar Bastante complicado Esa acción De trabajar Un 18-5-5 Si estás Entrando en este mundo De la fotografía Yo te recomendaría Que tu primera inversión Fue un 51.8 Que con ese Ya podrías empezar A ver Resultados diferentes Déjame recortar Yo voy a volver A unos 50 Velocidad Porque siento Que tengo Bastante luz Y después La puedo controlar En postproducción Ahí se ve Ahí se ve Que está Puesta Pero ahorita Vamos a Creo que metiste la mano Ok Voy a quitar Un poquito El vacío De la tabla Yo creo Que lo que Podríamos hacer Yo sí creo Que la La hamburguesa Creo que Para lograr El food pork Con esta Podríamos cambiar El ángulo Completamente Ok De repente Irme un poquito Más Como picado Déjame cambiar Mucho más arriba Ok Voy a bajar Acá Y posiblemente Vamos a tener Que mover El refresco Pero aquí Por lo menos Aquí vamos a poder Darle Un estilo Bastante Foodpornesco Entonces Lo que podemos Es girar un poquito A la derecha Ok Bajamos el refresco Para verlo ahora Baja un poquito Ahí estamos Estamos bien Ok Vamos a ver acá Ok A mí este set Me gusta Siento que Está un poquito Como hacia acá ¿Qué cosa? La hamburguesa Está como más hacia acá Ok Igualmente Por lo menos Si pueden ver En el lado derecho Veo la amarilla En el lado derecho Y ahí yo sé Que la gota va a caer Va a tener ese recorrido Entonces Acá Yo lo que haría es Ya Esto se mueve Se mueve Lo moviste mucho Mucho No Solo moví el No Lanzalo Hacia la cámara Ajá Mucho más Mucho más Ahí Realmente Esto es lo normal Mueve un milímetro Hacia la Un milímetro Hacia la Sí Es súper normal Hasta lograr Lo que Ok Ok Listo Ok Esto me gusta Este Ahora Yo pienso Que deberíamos Lanzar salsa Echar la salsa A este lado Para que se vaya viendo La salsa O sea Tomate Que en este caso Dijimos que íbamos a utilizar Y después Lo que hacemos Cuando ya tengamos Todo esto listo Que tengamos el clip listo Pues simplemente Vamos a darle A romper la amarilla Yo voy a contrastar Un poquito esta luz Porque ya Por este ángulo Pareciera que estuviera Muy plana Vamos a probar un momento Me gusta mucho más Está mucho más contrastada Esa es la opción Que yo quiero Es lo que yo busco Cuando hago fotografía De alimento Que tenga volumen No se vea tan 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 plana la luz Ajá Que es lo que estás haciendo Vani Que ahorita Estén un poquito lejos Estamos Empezando a ver Donde queremos La salsa Porque no quiero Que tampoco Me tape por completo La Lo que va a ser El El tema Del huevo O la amarilla Entonces Cuando yo Aplaste esto Esto también Va a chorrear Un poquito Exacto Ok Pero la amarilla Lo más prudente Es reventarla Con un cuchillo No aplastarla No aplastarla Porque podemos dañar el pan Se puede ver arrugado Se puede ver De diferentes maneras Exactamente Si queremos Un poquito más Aquí Yo miré un poquito Más grotesco Con la salsa Para darle ese efecto Por favor Siempre la trabajamos En el borde Del pan O sea La idea Es que muestre La salsa Colocarla En el centro Del pan Es una locura Porque posiblemente No No la No la No la veamos Pues Ahí me encanta ¿Dónde está? Voy a probar una luz Acá Ya Ok No había disparado La lámpara Vamos ahora Ok Que caiga un poquito Más aquí en gota Me gusta Esto cuando caiga Un poquito Más para acá Ahorita Estás disparando A unos 50 Si Estoy disparando La salsa Muestra Dame un momento El teterito Para mostrarle La salsa La colocamos En este En este Pequeño tetero Ok Que este teterito Ayuda A que la podamos Controlar Y de hecho La boca Es un poquito Más gruesa No es la boca Chiquitica Es una boca Más gruesa Para que salga Un poco más Pero Utilizamos un tetero Como esto Un envase Un dispensador Para que haga El Este Podamos manipularla Ok Ok Tomo la foto Un momento Exacto Porque ya está Empezando a caer La salsa Ya cae diferente Ok Lo que voy a hacer Mover un poquito Esto que vaya Igual que la luz Que moví Y Déjame probar Un momento Nos preparamos Para la toma Final Exacto Ya estamos En el Ok Ya tenemos Los dos brillos Me encanta Está bella Yo creo que Ya estamos Bastante bien Ya lo que toca Es ahora Trabajar con Hacer el last shot Que con esto Prácticamente Cerramos Ajá Ahí va Yo hago siempre Varia Para tomar Para tomar Todo lo que estoy Haciendo Ok Voy a aplastar Un poquito Ok 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 Esa caída Ahí me encanta Eso es Eso es food porn Eso es food porn Eso es food porn Eso es food porn Cool Ok Como les decía Ya con esto Aquí ya tenemos La toma final Si no quedó Por luz O lo que sea Pues bueno Simplemente tendríamos Que limpiar Pero ya Voy a Si tienen alguna pregunta Ya con esto Voy a empezar a finalizar Vamos a empezar a cerrar Si tienen alguna pregunta Este es el momento Ok Espero las preguntas De ustedes Brotar la amarilla Si Si Eso Le da un toque Si la hamburguesa Que ustedes Están haciendo Tiene una amarilla Tiene un huevo O lleva algo así Traten de sacar La amarilla De esa manera Porque créanme Que el impacto Que va a tener En redes sociales Es una locura ¿Alguna otra pregunta? Llegué tarde Porque una información Tarde Quedará acá Va a estar Todos los cursos Yo los dejo En mi Patreon Que es Patreon.com Es la sumago visual Ahí están todos Los cursos Que he ido haciendo Ya después Que hago esto Lo dejo en mi Patreon ¿Alguna otra pregunta Por acá? ¿Alguna Una sugerencia? ¿Qué les pareció? Recomendaciones Recomendaciones Obviamente También Estamos apenas Iniciándonos Este mundo De los live Así que nada Este Ya pudieron ver Más o menos Este La salsa de tomate La salsa de tomate En este caso La coloqué En el borde Hasta que comience A descender Sí Realmente Es eso Ir poniéndola Poco a poco Hasta que Empecemos a ver Que ya va a empezar A caer Para hacer Ese food porn Siempre es mejor Ir de menos A más Porque ya una vez Que se daña Es muy difícil Reconcibir Ok Lo marrón Que le puso A la carne Es la sustitución Porfa La sustitución Podemos mezclar Ketchup Aceite Y salsa de soya Les va a dar El mismo color De una salsa de ostre Que es lo que estamos Ok Por aquí Me preguntaron No escuchen Lo del lente Para principiantes Un 50 milímetros 1.8 Con ese Puedes lograr Un impacto Bastante bueno Con eso Recomiendo avisar Al menos Con 24 de anticipación Bueno Este curso Yo lo anuncié Ya de hace una semana Y ayer Coloqué Una publicación Perdón Si ayer Coloqué una publicación En este mismo Facebook De que íbamos a salir En vivo hoy A las 2 de la tarde Este Igualmente Si te recomiendo Que estés muy activo Con este grupo Este grupo va a ser Como que Donde nos vamos a conectar Cualquier pregunta Que tengan Cualquier sugerencia Pues voy a estar aquí Pendiente Para ayudarlo Esta es una nueva comunidad Que estoy armando Y voy a estar Anunciando por esta misma vía Todos los cursos Que voy a estar haciendo Y si quieres ver Todos mis cursos Y todos los tips Que estoy haciendo Recuerden En Patreon Este Voy a cambiar aquí La cámara Completamente Para que nos veamos Todos Ok Entonces Como le decía En este caso No voy a editar La foto Simplemente Lo que quería Era que aprendieran Hacer una iluminación Sencilla Básica No llevamos mucho tiempo Como maquillamos Una hamburguesa Vean que A pesar de que Van es una Maquilladora Alimento profesional Con bastante experiencia En el área Este Lo pude explicar Y como podemos hacerlo Tranquilamente Lo podemos hacer Desde la casa Desde nuestro estudio Desde nuestro Restaurante De nuestro cliente Entonces nada Con esto Este Me despido con ustedes Si tienen otras preguntas Pueden hacerlas A través del grupo Y con gusto Podemos seguir conversando Muchísimas gracias Por venir Van Alguna Alguna contación final Nada Hay que ponerle Hay que tener Mucho paciente Por lo menos En el caso De los que Se han desempeñado Como maquillador Pues Hay que ser Muy minucios Y tener Mucho cuidado En detalle Para que Se pueda obtener Un buen resultado Ok Voy a revisar Unas últimas preguntas Estoy escuchando Que están Pan, pan, pan Para ya cerrar Se le volvió A ir el audio A ella Ok Puede repetir La cuenta Se las voy a escribir Es B Foods Stylist Pero Se las voy a escribir Aquí en el En vivo Ya va Que no sé Por qué Con Facebook No me dejan Utilizar Con la aplicación Vamos a ver Ya le voy a poner La cuenta De Bane Ok Me estoy conectando Yo también En mi Facebook Para poder Es Arroba B Food Stylist Así cierto Ok Instagram Muchísimas gracias Perfect Bueno Es que Vamos a ver Qué pasó Con el audio Bane Ya Bane Explicó Ya estamos Cerrando Me gustaría saber Cómo dejan La amarilla De esa manera Para que sea fácil Romperla Y luego Tener ese movimiento Déjame apagar Un momento Y prender Otra vez Tu micrófono Para Ok Explica ahora Que me deben Estar escuchándote Ya A ver En este tip En este caso Muy importante Un sartén Que no se les pegue Porque si se rompe La parte de abajo Pues Lo importante Es conservar La amarilla Lo más que se pueda Una cocción baja No tan Media alta Ok De manera De que nos dé Chance De que se coagule Lo que es la parte De la De lo que es La clara de huevo Pero la amarilla Siempre se conserva Prácticamente cruda Es lo más importante Ella Le va Va a conservar Una capita Transparente Que forma parte De la amarilla Pero eso no importa Porque eso se va a reventar Y no se va a notar Al final En el resultado Lo importante Es dejar la amarilla Prácticamente cruda El tema del micrófono Me van Es que no sé Qué está pasando Que creo que se la apaga Pero es nuevo De hecho es nuevo Este Sí bueno Esto de los likes Cada día Le estamos agarrando Más el truco Pero Nada Andrea Saludos Muchas gracias Por siempre estar apoyándome Este Con esto Con esto cerramos Déjame mover para allá Para despedirme Formalmente a la cámara Me despido de ustedes Muchísimas gracias De nuevo Ya saben Si quieren seguir viendo Los otros cursos Y todos los tips Que yo he ido montando Es a través de www.patreon.com Slashmagovisual Ahí me encuentran Obviamente En nuestras redes sociales Siempre estamos montando Todo lo que hacemos Todo lo que hemos ido trabajando Compartimos mucho En nuestras redes sociales Y Cualquier sugerencia Cualquier idea De curso que tengan Sobre que quieren aprender A maquillar Pues Con todo Tomamos la sugerencia Con el mayor cariño Del mundo Y tratamos de hacerlo Así que Muchísimas gracias Y con esto Le doy al botón De que nos fuimos Vamos a ver Un permiso aquí Para salir del aire ¡Vamos a ver!